Música ¿Qué suya está? ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? 94 ¿Es Ranger? 94 ¿Son de algún club ustedes? Club Motormania ¿De aquí de Córdoba o de dónde? Orizaba ¿Vienes de Orizaba? ¿En qué participas? ¿En audio? ¿En ese PLL o en Tuning? Trocas ¿Te puedes parar tanto aquí? Hola amigo, ¿tu nombre por favor? Josué Pérez Castro ¿Qué auto traes o qué caminete traes? Un Ranger modelo 94 ¿Desde dónde vienes? ¿Y qué tal el camino? Está bien, tranquilo Oye, tu caminete trae mucho audio ¿Te gusta mucho el audio? ¿Participas en ese PLL o no? No Nada más puro Tuning Perfecto amigo, ¿de dónde eres? ¿De qué club es? Somos Car Club No, somos Motormania Car Club Claro, gracias ¿Y cómo se llama el club? Motor Mania Car Club Motor Mania Car Club Está bien Elmblo drugs No, es mucho alt filthy Estamosختarsindo Son muy gratis